¿Es una victoria tan amplia una goleada? No, esperábamos un partido mucho más cerrado, duro. Es cierto que ha sido duro, pero bueno, en el minuto 60-70 del segundo tiempo íbamos 3-4 de rébal. Al final ellos hicieron uno y bueno, es cierto que son un buen punto fuerte, pero las cosas se pusieron de cara pronto. ¿Es una goleada que muestra la ambición que tenéis para esta liga? Sí, el objetivo es el título, estar ahí hasta el final, estamos cerca. Y bueno, empezamos bien. ¿Las posibilidades para el título? Creo que todas. Ahora mismo creo que nosotros y Abuel somos los que estamos más arriba. Será duro, duro, pero bueno, hay que intentarlo, por supuesto. ¿Has hecho un gol más? ¿Es la temporada con más goles para ti? Sí, es cierto. Es verdad que era una fase también que tenía que, bueno, intentarlo más. Y bueno, están entrando, intento echarle un cable al equipo y por suerte entró hoy otro. ¿Y ahora cómo os ves el próximo partido? Como este, duro, duro. Somos conscientes que ya todos los partidos son contra el conjunto fuerte, pero bueno, confío en el equipo, en los compañeros, podemos hacerlo bien y bueno, empezamos bien. ¡Es muchísimo!